Nosotros aquí en México y en muchas partes del mundo, por no decir que la mayoría, estamos acostumbradas a la igualdad de género y a que las mujeres podamos entrar a muchísimos lugares. Si no a la igualdad y que no sea una cosa perfecta, pues sí, las mujeres prendían a los mismos lugares que los hombres. Sí, totalmente, excepto cantinas de mala muerte, ¿no? Que son para hombres. Pero eso de preferencia, no vayan de preferencia. Sí, no, 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 no. Pero podrían entrar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo no creo que haya un lugar donde una mujer no pueda entrar a México. No, sí. Hay lugares donde, hay justamente cantinas donde no se puede. Según yo, sí hay cantinas donde es solamente para hombres. Qué increíble que yo no lo sabía y ellas sí lo sabían. Sí, ¿verdad? Es que hemos querido entrar. Eso me sorprende muchísimo. Bueno, lo que vamos es que en Irán las mujeres no podían acudir a un partido de fútbol, no podían entrar a los estadios. Oigan, esto llama la atención porque además ellas obviamente buscaban la forma de entrar. Hay fotos donde se disfrazaban, se ponían barba, pelucas y lograban finalmente entrar, ¿no? Pero, bueno, a partir de ahora ya pueden entrar y estamos muy contentos. Para nosotros a lo mejor esto parece una nota sin sentido y a lo mejor no parece algo tan importante. No, 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 para nada. Pero créanme que para la cultura y para la religión musulmana el que se dé este paso de verdad es muy importante. A ver, no es como que las mujeres tengan derecho al voto, que podría ser algo todavía más importante en cuestiones legales. Pero sí es un avance para que haya, pues, no lo sé, por lo menos el compromiso de entender que las mujeres tienen todos los derechos. Exactamente, para disfrutar el deportes. Y esto es gracias a la FIFA. La FIFA había estado presionando a las personas allá en Qatar para que las mujeres en el Mundial pudieran entrar a los partidos en el Mundial de Qatar, que ya es próximamente. Es que tú imagínate eso, imagínate un Mundial en donde no dejaran entrar a las mujeres al estadio. No tiene sentido. Bueno, pero son, no tiene sentido, obvio, pero son las normas del país. O sea, son las normas del lugar. Y tú llevas el Mundial a ese lugar. Los argumentos eran, o sea, prácticamente, bueno, muy patéticos, ¿no? Era, no pueden escuchar las groserías de los cánticos que tienen los hombres, ¿no? No nos gusta que las mujeres paguen por ese tipo de atmósfera. Que no dejen entrar gratis. Entonces, por eso era que les prohibían. Sin embargo, todo esto empieza desde el Mundial de Rusia. Desde ahí ya las mujeres pudieron entrar. Ahí Irán pierde contra España, desafortunadamente, pero así decía la nota muy bonito. Ganan muchísimo más las mujeres en esa ocasión porque ya es el primer partido en el que pueden entrar. Cierto, es una cosa medio extraña, medio ridícula para nosotros, pero bueno, tiene que ver con su religión y con su manera de entender el mundo. Qué bueno que a través del fútbol y que sea, no sé, por las presiones internacionales o por la propia FIFA o porque vaya a haber un Mundial dentro de tres años en un país del mundo árabe, precisamente, como es Qatar. Pero qué bueno que puede existir la posibilidad para que las mujeres asistan a donde quieran asistir. Y esto, ¿cuándo va a ser? Va a ser el próximo 10 de octubre en un partido entre Irán y Camboya. Va a ser el primer partido donde las mujeres iraníes, yo creo que sí va a estar lleno. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres irán? Ya sabes, es típico de que cuando te prohíben algo y tus generaciones no han ido, no han ido, quieres saber cómo es el espectáculo del fútbol. Puede ser. O a lo mejor muchas mujeres tienen miedo todavía de que sea la primera vez y dicen, oye, mejor no me la pienso hasta que yo vea que esto ya es algo recurrente y entonces ya voy, ¿no? Y esto, hay que decirlo, esto solamente porque la FIFA presionó a Tenerán para que las mujeres pudieran estar presentes en todos los partidos clasificadores para el Mundial de Qatar 2022. Y si no, Irán no cumplía y seguía con las normas de que las mujeres no entraban al estadio, iban a tener ciertos problemas. En realidad, incluso Irán podría quedarse fuera del Mundial si no permitía que las mujeres fueran a los partidos. Vean qué cosa más curiosa. O sea, la FIFA tiene poder, hasta dónde llega el fútbol y hasta dónde llega esta institución, por encima de las leyes del país. O no sé si son las leyes o las costumbres, la verdad es que desconozco exactamente cómo funciona un país como Irán. Pero hasta dónde puede ejercer presión la FIFA para las cosas positivas. O sea, si esto se utilizara en muchos aspectos que se ha criticado de la FIFA, como el hecho de que se designen sedes a través de... Sí, bueno, la corrupción, ¿no? Exacto, a través de la corrupción, etcétera. Pero cuando la FIFA se propone algo importante y tiene una repercusión local y luego internacional, vean lo que se puede lograr. O sea, es un organismo de fútbol que está cambiando la vida en un país. Totalmente. Ellas tenían prohibido desde 1979, me parece, desde la Revolución Islámica, asistir a estos eventos. Así que, bueno, ya es una noticia histórica y estamos muy felices de que se esté dando un paso, ¿no? Yo creo que es un paso, Tototote. O sea, en definitiva. Bueno, pues ya estaremos viendo qué tal les va el próximo 10 de octubre para ver cuántas mujeres van, cómo se muestra el ambiente en el estadio y les estaremos informando. Ahora, ¿les parece así? El asunto de Qatar también está interesante. ¿Cuál? ¿Qué tal les va a pasar en Qatar? Porque yo me imagino que cuando sea el Mundial van a tener que, no sé, modificar su estilo de vida durante la Copa del Mundo? Porque se sabe que en el mundo árabe no puedes tomar bebidas alcohólicas. Sí, solamente en los hoteles. Exacto, los hoteles. Dentro de los hoteles, nada más. Pero, ¿qué va a pasar en los estadios? ¿Qué va a pasar en la calle? O sea... Y, ¿cómo se van a decir las mujeres también? ¿Cómo se van a decir las mujeres en Qatar? Y, ¿sabes qué? Un tema que a mí me llamó muchísimo la atención, muy negativo, cómo los hombres en el pasado mundial se vieron como conductas muy sexistas contra las mujeres y se les castigó, ¿no? ¿Dónde estuviste en Rusia? Sí. A ver, vos sabes de eso. Y no solo... No me sentía acosada casi nunca. No solo los latinos, todos, ¿no? Entonces, sí... Con la prebasta interesante. O sea, ¿cómo frenas una horda de mexicanos en el mundial? No nada más mexicanos. ¿Qué no? Te voy a decir algo. Yo me voy a poner como latinoamericanos en realidad. No, te voy a decir algo. Yo me sentí acosada en el mundial por latinoamericanos. Ok, ok, ok. Por latinoamericanos. Italianos, tal vez, me tocaron italianos. ¿Te tocaron? Sí. Bueno, no, no. Me tocó sentirme acosada por ellos, pero no me tocaron. Yo dije ahí en la torre. Yo no sé si es por el tema de redes sociales, pero era permanente, permanentemente noticia. No era el tema de redes sociales. Entonces, te lo voy a decir, era permanente el acoso. Tú caminabas por la calle en Rusia. Es que... Y, bueno, no te puedo decir. No lo voy a justificar, porque me parece muy grave justificarlo, ¿no? Pero eso es algo que no se sabe muy bien del mundial, pero cuando vas a un mundial lo vives. Está la cantidad de gente, pero es tal el porcentaje de hombres que eso se vuelve un problema. Oye, Ñaki, yo he estado en mundiales, en Eurocopas, en juegos. O sea, jamás... Bueno, en este no pude estar, ¿no? Pero las noticias eran terribles. No, no, de acuerdo. No sé si de un tiempo acá o qué pasó a mí. La cultura propia del país, ¿no? Pero yo lo que quiero llegar es que, a ver, nada bueno puede salir cuando tienes a 10 güeyes borrachos juntos. Nada bueno puedes salir de ahí. No, pero bueno, en Qatar el tema... Nada bueno puede pasar. Sí, sí va a ser diferente porque, bueno, ya tuvieron un mundial de clubes y aunque no fueron muchos latinoamericanos, sí había ciudades en las que, por ejemplo, en Qatar, que es una ciudad turística, o Dubai, o ciudades que son más turísticas, ahí no hay problemas en cuanto a las mujeres como se vistan, ¿no? En cuanto a turistas. Pero hubo ciudades en donde hubo partidos y te decían que si ibas como mujer, si tenías que vestirte como si fueras una mujer de Qatar. Va a ser un choque cultural interesante, digamos, ¿no? Interesante el que pueda ocurrir. Sí, va a ser algo raro. No sé cómo decirlo. Va a ser diferente. Yo tampoco, pero bueno, va a ser un mundial diferente. Va a ser bien analizarlo totalmente. Sí, sí, interesante. Tenemos tres años para que el heraldo nos lleve al mundial de Qatar, claro. Bueno, vamos a estar ahí, pero... Mañana, Rando, por favor. Esto que vamos a estar ahí. Hay que ir metiéndole moneditas a la alcantía, ¿no? Al cochinito. Y ya cualquier cosa que nos digan que no... Bueno, le voy a meter más dinero al cochinito ya con lo que le he metido está bien, pero yo creo que podemos estar ahí.